Island y T-Stream Empezamos con la pierna izquierda Paso a lado, un rock, a la clafia, el cha-cha lateral Cruzo vuelta entera con un cha-cha-cha Un rock, a la clafia, un kickball, cross Rock y cero con derecha, cero con un cuarto y un cha-cha-cha Paso, media vuelta, un rock Paso, paso, un y dos Paso y un rock, side, cross Para volver a empezar, aquí vamos a la pierna izquierda Paso a lado, un rock, a la clafia, el cha-cha lateral Cruzo vuelta entera con el cha-cha-cha Un rock, y un kickball, cross, un rock Y cero con derecha, cero con un cuarto y un cha-cha-cha Paso, tiro con un rock Paso, paso, un y dos Paso y un rock, side, cross Para volver a empezar, aquí vamos a la pierna izquierda Muy bien, música